¿Qué es el proyecto Machos en Bogotá, masculinidades afirmativas por la paz? El proyecto Machos en Bogotá, masculinidades afirmativas por la paz, fue una apuesta de investigación, creación, que apoyó nuestra universidad y que desarrollamos durante todo el año pasado entre varias instancias. El Yesco, el departamento de cine, la unidad de medios audiovisuales, ciencias sociales. Se partió de la idea de que el conflicto armado en Colombia no solamente está alimentado por causas estructurales, económicas y sociopolíticas, sino que también se nutre de la forma como nuestras distintas culturas configuran sus identidades. Específicamente tenemos la preocupación de lo que llamamos las masculinidades hegemónicas, que en el caso de Colombia nos parece que son caracterizadas por una forma de narrar lo masculino, agresivo, militarizado, combatiente. Y son unas masculinidades guerreras, militarizadas, que no solamente transitan en el día a día de los grupos armados en Colombia, sino que se extienden a la sociedad civil como formas ideales y aspiracionales de ser hombre. En ese sentido, el proyecto lo que buscó fue generar unas imágenes y unas representaciones de lo masculino que disputaran estas masculinidades hegemónicas donde prima lo guerrerista. Lo que hicimos entonces fue indagar y hacer visibles las apuestas de muchos hombres que desde Bogotá para el país, desde hace años han venido trabajando, repensando sus relaciones de género, por ejemplo en colectivos de hombres y masculinidades, repensando la relación de lo masculino con el medio ambiente, nuestra relación con las armas, con la posibilidad de objeción de conciencia, nuestra relación con las mujeres y las violencias. Y como producto final del proyecto decidimos generar dos grandes apuestas. Hicimos un mapping que se proyectó sobre la fachada del Teatro Faenza y la idea es que el ciudadano o ciudadana transeúnte tuviera una experiencia sensible pues que le permite acercarse a la posibilidad de qué pasaría con nuestra fachada y nuestro Teatro Faenza si la guerra hubiese llegado allí y también qué pasaría en tiempos de posacuerdo. Es una experiencia que busca aproximarse de manera estética al ciudadano y ciudadana a propósito de la relación hombres y guerra. Y lo otro que generamos fueron cinco videos alrededor de distintas afecciones en las cuales los hombres construimos tejidos de paz, vínculos sociales más proclives a los posacuerdos. Los hombres no solamente somos guerra, somos también erotismo, construcción, creación y esos cinco videos pues hablan de esta manera de narrarnos para un público mucho más amplio que el de la universidad. Gracias. 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 Gracias.